¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay una comparación. 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 referencia. Aquí hay una comparación. Aquí hay una comparación. Esta comparación. Entonces, aunque se han elegido que no se haga nada, ese es lo que se ha hecho. Habla de la paga, decimos el final jegement. Ahora no sabemos como nosotros, el cual la gente que está donde está en la vida, con cualquier otro lado. Pero si se tiene que arruinar, entonces no está ahí. Y no está diciendo un poco. Se dice que no está diciendo un poco. Así que en los días nos podemos recordar. Como dice en el siglo XIII, el siglo XIII escribe se dice que hay un siglo XXI. Si estás diciendo que está en el siglo XII, voy a decir que por todo el siglo nos quedará en la yiga. Por todo el siglo XXI se volvemos a llegar a Fußes, Y ahora, donde se viene, ahora, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Veda Vadasan, eso es muy claro. Veda Vadasan y Vadasan, Tres Vadasan, ¿Y tú pensas en el libro? Y tú tienes un libro en el libro. Vasal Padra es muy claro. Y te vamos a ver. It refers a atención, We find what we seek. ¿Cómo se nos ha? 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 Ahora vamos a dar un mensaje. Mientras que ablacate, nosotraninos, todos los números informados de dichiaros verán. No, 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 no. No, 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 no. Para ablacate y ablacate, si ablacate mismo el video. No, no, no. Aquí hay mucantos. Como dice la biblia. ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que nos conocemos? Pero él nunca hizo provisión para el maldito, no hay renuncia en ese caso. No hay renuncia en ese caso, no hay renuncia en ese caso. 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 No hay renuncia. No hay renuncia en ese caso. 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 Bueno, ahí renuncia en ese caso. No hay renuncia en ese caso. Entonces, como decía yo, ¿cómo está? ¿Qué te digo? Sobre En cuanto a la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. ¿Qué es lo que se dice? debemosidir en paz y a las 10 entes abri tanto en paz este a las 10 ocho dispongas a 3 SEC Este es un lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.